la idea de este vídeo es construir una botella plástica con su tapa rosca entonces lo primero voy a crear acá arriba un nuevo componente que va a ser la botella la botella vamos a trabajar vamos a trabajar viendo la botella desde arriba aquí va a haber un círculo aproximadamente tengo aquí mi botella de unos 35 milímetros de diámetro esto lo vamos a extruir acá vamos a colocar unos 20 milímetros entonces esto sería la boca la botella ahora bien tenemos que dibujar el cuerpo de este objeto entonces acá lo recomendable es encender el origen ahí va a estar nuestro origen apenas se ve pero ahí está o simplemente pinchamos esta pestaña y podemos marcar no es cierto uno de estos de estos planos de trabajo que están acá vamos entonces vamos a seguir trabajando en la misma botella porque estoy activada no es cierto el componente botella entonces vamos a dibujar ahí yo tengo ese es el plano de trabajo entonces vamos a hacer una botella bastante sencilla sin muchas pretensiones entonces esta altura la vamos a bajar de 80 y acá vamos a hacer un fillet no es cierto de este objeto ok ahí me equivoqué entonces fillet nuevamente se está negando a trabajar y si ok acá abajo también vamos a hacer un fillet muy más chico a lo mejor podría ser de 5 a la mitad ok entonces vamos a terminar este sketch y ahora vamos a trabajar con un cuerpo en revolución entonces acá está la herramienta cuerpo y aquí en el perfil no es cierto o el eje sería nuestro nuestro cuerpo ok también la botella que un poco corta entonces podemos trabajar con la herramienta press pull o letra Q entonces le vamos a dar 30 milímetros más ok vamos a redondear acá algo así esta es nuestra botella bastante básica voy a no sé podríamos hacer acá podríamos hacer acá podríamos hacer acá otro elemento no sé si a ver un objeto sólido vamos a ver si podemos hacer una esfera justo en esfera aquí entonces aquí una esfera ok y la esfera está cortando entonces ahí se puede que se corta entonces acá vamos a redondear nuevamente ok aquí estos objetos sólidos no tiene una pared interna para generar la pared vamos a trabajar con chair entonces la pared va a ser de uno va a ser una botella bastante gruesa 1,2 milímetros ok ahí está nuestra botella voy a activar color cíclico ahí se ve color cíclico ahora como uno podría ver el perfil de la botella haciendo un corte longitudinal trabajando con la herramienta de sección de análisis pero seleccionamos el plano y ahí se puede ver como en la botella por dentro entonces lo vamos a cancelar vamos a cerrar esta pestaña y vamos ahora a construir el hilo de esta botella entonces el hilo está acá entonces acá uno marca digamos la sección vamos a ubicarlo acá y acá hay varios tipos de hilo métrico aquí te dice el 35 que obviamente es el diámetro inicial por 1,5 es el paso yo creo que el paso es demasiado corto también podríamos trabajar en que no sea de todo el largo por ejemplo a unos 10 milímetros y también me gustaría cambiar el tipo de hilo no he trabajado un hilo métrico hay varias opciones entonces veamos qué pasa ahí por ejemplo en este tipo de hilo puedo yo modelarlo que es lo que necesito pero fíjense el detalle está pasando creo que está marcando un error entonces vamos a hacer un ok ahí se ve que hay un error vamos a hacerlo nuevamente con top z vamos a hacerlo nuevamente con top z vamos de nuevo al hilo modelado ahí hay un error porque no lo está marcando ah perfecto a ver vamos a dejarlo así ok ahí sí ahí no ocurrió el error bueno si yo quisiese modificar el hilo tengo que ir acá abajo editamos la operación entonces ahora por ejemplo 1,5 entonces vamos a ver qué se podría hacer aquí trapezoidal aquí queda con esa forma vamos con top z lo vamos a dejar ahí parece no quiere trabajar esto bueno en fin esto es nuestro hilo ahora voy a crear la tapa entonces para crear la tapa acá nuevo componente colocamos tapa y acá la pieza que trabajamos que es la botella queda de forma transparente entonces la tapa yo me voy a ubicar en una vista lateral vamos a hacerlo bastante bastante rudimentario por decirlo así voy a ubicar por acá algo así voy a hacer esta tapa bastante grande ahora yo voy a dibujar una línea y voy a eliminar el resto del rectángulo con la letra t vamos a cortar esto porque lo vamos a transformar en un cuerpo en revolución igual lo que hicimos con el cuerpo de la botella entonces acá está esta revolución marco el eje ok ahí tendríamos nuestra tapa ahora la gracia de esto que dibujo la tapa no hay que moverla porque uno podría cometer el error de hacer esto no es cierto y no me serviría porque después para calzar esto en su posición cuesta mucho no imposible pero cuesta entonces hacemos un revés y volvemos al estado original acá me la voy a jugar por un bisel entonces aquí vamos a hacer un bisel ok también vamos a hacer un bisel acá abajo algo así entonces ahora voy a activar nuevamente el ensamble si yo hago un corte de sección tal como lo hicimos delante pasa eso se fijan es una pieza sólida entonces obviamente no está funcionando lo que me interesa es que existe el hilo que está acá que se ve entonces aquí uno podría trabajar haciendo el siguiente ejercicio a ver vamos a ver si me funciona voy a de nuevo hacer ese corte de análisis entonces de nuevo al plano medio abro aquí el origen a ver creo que es ese ok ahí está entonces yo tengo que voy a hacer la siguiente medida quiero ver la medida que hay ehm interior entonces voy a marcar a ver si me funciona esto aquí no está funcionando entonces a ver entonces cuando tenemos esos problemas eh voy a hacer el análisis que hice lo voy a apagar la tapa la voy a hacer desaparecer ok y voy a medir el la parte interna entonces la parte interna dice que tiene un radio o un diámetro de 32,6 ok voy a prender la tapa voy a apagar la botella entonces acá vamos a hacer una circunferencia de 32,6 ok vamos a extruir perdón vamos a hacer 32,6 ok ahí está vamos a extruir a ver esta instrucción yo la voy a colocar del lado acá voy a bajar bien arriba de uno si me da con unos 25 para que quede un número cerrado creo que no me va a dar si puede ser menos 25 ok ahí está la tapa ahora si yo activo la botella tengo eso no se ve ningún cambio voy a hacer la sección de análisis y eso es lo que está pasando ahí está bien entonces yo tengo que ahora sacar el material no cierto a la tapa cómo se hace eso ocupo la herramienta combinar entonces dice el target value o sea a la tapa tengo que hacer el hilo ahora el target value será la botella o un keep tool y un corta entonces ahora vamos a una sección de análisis a ver qué pasa y ahí se puede ver que está ok entonces ahora voy a ocultar la botella y se puede ver el hilo se fijan entonces ese hilo va a llegar justo donde está nuestro cuello la botella y ahí estaría terminada nuestra botella bastante simple pero lo que quería explicar cómo se hace un hilo de un cuerpo versus su tapa ahora si ya uno quisiera hacer alguno adorno algún estriado uno podría hacerlo de forma fácil acá por ejemplo probemos con algo aquí en esta superficie voy a hacer acá un círculo pequeño aquí para poder a modo de grip no es cierto vamos a destruir esto vamos a mojar ahí a modo de prueba ok ahora esto ocupamos una un patrón circular la cara sería esa cara con esa cara ok y ahora el eje podría ser ese entonces acá uno suma quiero que sean unas 50 vamos a ver si nos da 50 yo creo que sí ok y ahí estaría perfecto eso sería todo gracias por su atención perfecto lo que sea perfecto perfecto